¡Hey! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sean bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de Naruto, toboruto Shinobi Striker. Hoy vamos a jugar una partida con el mejor jutsu de Susanokai en este videojuego, el cual yo creo que es las cuentas de Yasaka, así que se llama el jutsu, del DLC de Itachi Reanimación, que es parte del Season Pass número 4 de este juego. Voy a quedar en principio defendiendo y supongo que no atacar a los 3, ¿no? Mínimo, me gustaría que se quede algún loquito más, pero parece que estos 3 están en grupo, así que están coordinados. Voy a confiar en el equipo, la verdad, y vamos a ver qué se puede, se checa en el de ese culto en la luna. Está de buscar el scroll. Bueno, vamos a estar bien de chills, de momento, de chills. ¡Hostia! Bueno, bueno, que digo, ya estamos peleando. ¿Qué agarras este, no? Ah, bueno, tiene eso. Se me escapa, eh. Se me escapa el tico, hombre. Bueno, 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 bueno. No, se me fue, se me fue. Se me fue, que estos 3 bobby se den cuenta porque, no, no, se entró bandera. En fin, esto pasa cuando se van 3 locos al ataque, o sea, no tiene sentido. Si hay un por ahí que, yo la soy de este, que se suele ir siempre al ataque sin pensar un poquitito, tomen esto con un aprendizaje, gente. Y sobre todo la gente que apenas inicia, ¿no? Está muy importante analizar qué está pasando en la partida y cuál es tu rol en la partida. Porque recién me quedé yo solo, que prácticamente estoy full support, full, full support. Y que si no, ya saca y ya está, y ya perdimos. Así que, nada. Muy importante esto. Dense cuenta qué necesita el equipo y, de una al principio, intenten darse cuenta de cuál es su rol. Recién se fueron estos 3 locos que solamente están en Discord. Ah, bueno, son nivel 1. Está bien. Lo entiendo, se los dejo pasar. Ah, cualquiera se puede equivocar, nadie lo hace sabiendo, ¿no? Pero, muy importante eso, ¿no? Vamos a ver otra partida que esta fue lamentable. Ya estamos con otra partida y creo que los rivales están comunicados y tienen mínimo 2 clases de fiendas, así que esto va a estar bastante complicado, ¿eh? Va a estar complicado. A ver, ¿quién se queda conmigo a fiendas? ¿Nadie? Bueno, esta gente creo que ya es nivel más alto, ¿no? Sí, bueno, bueno. Esto ya es un mejor matchmaking comparado con mi nivel. Bien, me gusta el matchmaking. Está, entre comillas, equilibrado. Está mejor que la anterior. A ver, ¿Susano tendrá sharing con este tipo? Parece que... ¡Ay, te caíste! ¡No! Lo he dejado, se caí. O quizás no. ¡Hostia! Bueno. Ay, bueno, tiene esa mierda. Espectacular. Papelito por ahí. ¡Uy, tiene la herramienta esta de nueva! Por lo que me dijeron, la herramienta nueva está medio mala, ¿no? ¿Ven por ahí la probó? Opiniones. Y me pega a mí, boludo. Espera, no se ha pegado al otro loco porque estamos como jodidos. Igual, de momento que es un solo leotito atacando un misil. A ver, vamos a avanzar un poquito, ¿no? Vamos a presionar. Vámonos, vámonos. Por cierto, para la gente nueva, si quieres saber cómo es que me muevo así, rápido, tan fluido, podríamos decir. Subí un par de vídeos para que aprendas a moverte mejor en la ruta, producto Shinobi Stryker, que te recomiendo 100% que los veas. Me curé. ¿Cómo? Bueno, bueno, laj, laj. Susano Maruquina. Buen nombre. Epa, epa. Nada, nada, nada. Me cae el vacío y me voy. Ay, menos mal. Es que es muy mío. Los que te dan el canal, que lo decían hace mínimo un año, ya sabrán que literalmente antes, por una partida, me cae el vacío. En todo lo vivo me caía el vacío. Ya no está pasando tanto, pero... Ojo, eh. Ojo al techo que las costumbres no se olvidan. Toma. Uh, ¿qué caiste? ¿O no? ¿Qué ha pasado? Ya casi tengo Lizana mía, me sirve eso. Yo no estoy en condición de robar la bandera porque realmente la agarro y estoy regalado. Así que estoy para soportear. Only para soportear. Es que vamos a una prisión de agua riquísima por ahí. Uh, buen lavarropa, amiguito. No, se va, se va. Se va de los Simpsons. Toma. Sacala, pa. Sí, sí. Uh. Donde pongo el ojo, pongo la soja de acá, pa. No puede ser. No, no lo puedo frenar, eh. Sí. Bien. Oh, no, para. Sí. Vení por acá, vení por acá. No, no, no. Qué impotencia ser killer y ir full support, eh. Pero bueno. La gracia de este video es que vaya full support y toco el mejor Susano. Con el mejor Shukio de Susano del juego. ¡Wua! Sabía que iba a venir por mí el ford y este. Bien, bien. Este siempre me pone cosas rarizas, boludo. Me pone eso. Es como muy... O igual tengo un punto de la justicia. Más allá de eso. Uy, no puede ser que de clase curación tendría que buscar la bandera, boludo. No puede ser el resto. O sea... Buen ulti, buen ulti. No puede ser la verdad. Ay, el equipo... No sé quién se está encargando de robar. Creo que nadie tiene una buena build para robar bandera, parece. Ay, se cayó al vacío, boludo. Ay, me cambiaría de build. Me cambiaría de build y ganamos estos facilísimos, pero... No. No es la gracia de este video. ¿Qué pasó al Bobby ese? Tomá. Eh, perfecto. O sea, sí que te es. Necesito a mi Susano y tengo el Izanami, eh. O sea... Izanami lo tengo que tirar o para evitar que entreguen ellos o para que entremos nosotros. Estamos... Estamos medio jugados. No le quiero lanzar todavía. No es un momento oportuno, pero... Tomá. Ups, no. No, está atrás mío. No, no, no está. Raro. Bueno. Ah, no se puede... ¿Eh? ¿Cómo? What the fuck? Es que jugar la llave es una aventura. Bueno, bueno. En fin. Eh... Sí, sí, sí. Ok. Ah, bueno, nos atrapó en un ulti. ¡Me ahogo! ¡Ayúdanos! Perfecto. Vamos a pegarle a este Bobby. Alteamos esto por si acaso. Sí, sí, sí. Creo que va a venir de bien. Allá está el otro robando. Ahí estamos. Ahí reinició. A ver. ¿El otro roba? Vamos a frenarlos. Ahora estoy donado. ¿Cómo? Nada. Esta gente no se da cuenta que le delizan a mí me parece. O sea, básicamente ulti desperdiciado. Básicamente eso es lo que pasó. En fin. Cosas que pasan. En teoría el MLT este. Ya me lo encontró varias veces y... Y pensé que se daría cuenta de algo. De eso. De algo. De algo. De chill. De eso. De lo bueno. De chill. Eh... Complicado. Complicado. La verdad. Juegar comunicado a este juego mil veces me pareció. Y organizado, por supuesto. Pero bueno. No pasa nada más allá de eso. Yo siempre juego solo prácticamente. Así que... Estoy más que acostumbrado a... A que mi equipo se cae un poco. Oh shit. Bueno, bueno, bueno. Sí. Sí, entrega. 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 ¿Dónde vas? Allá. Estamos arriba, izquierdo. Derecha, medio. No. Sí. Bien. Bien. Bien ese ulti. Sí, sí. Por acá voy dejando este video. Espero que os haya gustado. Nos vemos más tarde en directo por Twitch. Como todos los malditos días. Así que seguime en Twitch. Y si no te veo por allá más tarde. Nos vemos en unos días con un nuevo video acá en YouTube. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!